Ahí estoy, me voy bien pinche bonita Quiero mandarle un Pinche saludo y un beso en el huevo A Angelo Hasta Aguascalientes Mi amor, te mando un pinche beso Ya sabes que te quiero un chingo Y nos vemos muy pronto Y como quiera vas y chingas a tu reputisima Madre culero